Hola chicos, bienvenidos al siguiente capítulo de la May de Farewell Haze Veamos, una flor, ah, no puedo agarrar la flor Bueno, tenemos acá los gatos, parece una copia extraña de Ethio y de Kalp Y este gatito de acá, parece una copia extraña de Wadahs, pero es el gatito el mago Venga, me pregunto que habrá para la cena Mi pen en bandeja, no me tiras Necesitaba hacerlo, eso explotaba Hola, y hablo con el blanco y me tira al negro Mi lord, White Peach, my lord, Blackberry ¿Blackberry? Ah, no, será ¿Blackberry? ¿Como el celular? ¿Qué pasa? Estamos haciendo un gran, estás haciendo un gran alboroto ¿Qué sucede, sepulturera? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Todavía no has logrado enterrar el mundo de los humanos en la oscuridad? Ah, la misión de Wollenrad cada mañana Yo lo lamento mucho, pero ¿la profecía es realmente cierta? ¿Estás tratando de decir que mis adivinaciones son erróneas? Yo nunca haría eso, eso sería absurdo, mi lord Es solo que algo inesperado ocurrió Tonto ignorante Es una pena, parece ser que eres la única Le estoy diciendo vos de mujer, pero bien puede ser un hombre con pepinazo, ¿no? Eres la única que está en la oscuridad Eres ese humano, Farewell, a quien llamas hermano mayor No es tu otra mitad, en realidad es la niña santa ¿De muy santa? No, porque tiene una gana de Más eficaz que cualquiera de nosotros juntos ¿Niña santa se refiere a esa desgraciada de Marshmallow Holly? ¿Qué te dije? Mis adivinaciones nunca se equivocan En un antiguo edificio estás destinada a encontrarte con la otra mitad ¿Eso será tu otra mitad de forma sexy? No, mentira Eso es precisamente lo que dije así, sucedió Esa chica santa es la luz de donde saliste O de la sombra La otra mitad de tu propio reflejo Ella es tu gemela ¡Ah! Cuando murió el sicario Se convirtió una mitad de más malo Y otra mitad en la supulturera Vamos, es como si yo muriese Y aparecies en la nada de Armillow y Wallenrad Pero están aquí, no estoy loco Tú llegaste a la conclusión equivocada Decidiste por tu cuenta que su mano era el de la profecía No puede ser No hay manera Eso significa que esa chica es just me Tu hermana ¡Chan, chan, chan! Ahora lo recapturas Ahora lo capturas bien Ahora llevas tu tercero de vuelta arriba Tu sexy tercero Estoy de acuerdo Regresa allá y reclama el alma de esa chica Cuando naciste, Dios tenía miedo de ti Así que dividió tu alma en dos fragmentos separados Por eso ahora Solo tienes la mitad de tu verdadero poder Él está en lo correcto Aún no estás en tu máximo potencial Ve, recupera tu alma No sé qué pinta un gato blanco en un lugar de demonios Pero bueno Y restaura tu gloria Una vez que lo hayas logrado Yo digo por el clásico cliché de que el infierno es negro y rojo Pero bueno Tendrás todo el poder necesario para verdaderamente enterrar al mundo de los humanos en la oscuridad Sin fachas, mis lords Y el gato se buggeó por ahí ¡Toma la May the Fairway Hymic! Esta imagen la voy a usar Esa imagen mal recortada ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Estamos en el mismísimo mierda ¡Fío! Finalmente, el tercer piso Están comiendo los animales Y el señor Genete no está a la vista Estoy bastante sorprendida Me pregunto dónde se fue Podría ser ¿Abará audio de miedo a la oscuridad de la noche? Solo queda un cuarto Y el piso de arriba todo ¡Oh, vamos! ¡Oh, bueno! Aquí vamos La habitación final ¡Wow! Eso era el de la climática batalla Con el final boss Y ahora soy yo mismo ¡Wow! ¿Qué hago en The Great Garden ahora? La música me lo indica Me tengo que dejar esa música para el celular Para despertarme Pues es muy buena ¡Eh! Una pintura de volcán que está colgada aquí Mira la pintura de un rayo de luz Que brilla a través de los cielos Están colgados aquí ¡Oh, qué interesante, ¿no? Infierno Cielo ¡Oh, oh, oh! La analogía no lo habéis entendido Una bola Una esfera gris está flotando aquí Lo normal Hermosa está toda No sé qué cosa Es el medio muy lindo Esto está impecable en este estante Ni siquiera hay un poco de polvo Bueno, como no hay polvo me las tomo Hasta luego Vamos ¿Es un yunque? Una esfera gris Ah, no La esfera está sobre esta especie de cosa Es ruido de paloma Pero me vale Debe ser Debe ser muy Corag... Coragiux Y una... No sé qué... No sé qué acento es este Me lo dijeron cuando... No sé quién habló Con ese acento Pero no me acuerdo quién es Debe ser muy Coragiux Y una alta forta Para haber llegado hasta aquí ¿Italiano? ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere aquí, Cocoroco? ¿Realmente quieres ver a... A muy al naturel? ¿Realmente no río que... Flaco, háblame español Un pollo ¿Qué? ¿Por qué un pollo está en este lugar? ¿Qué está en mi salida? ¿Vos tienes algún problema con esto? ¿Así que este magnífico penjau ¿Es realmente un gallinero? ¿Piensas que muy es un polvo común? Soy la Roy de Pouletz con corona Gracias por la cresta roja El Roy de las aves de corral Para que entiendas mejor Soy un diú Destiplaniti Soy... Yo soy el dios ¿Dios? ¿Cómo? ¿Dios dios? Oui Sí, francés Soy la orden más alta del cosmos Pero materializado como un gallo Tiene huevos Es cierto Soy un gallo Tengo dos testículos grandes Y poderosos ¿El dios de este mundo ¿Es un pollo? Es una estupidez Digo ¿Quién racho creerá eso? ¡Au! ¡Ah! Mon diú Como castigo por no creer en tu diú Te voy a forzar a andar en la nudité ¡Uhú! ¿Qué? ¿Dijiste que no tienes interés por la... Que no tienes interés por la desnudez? La nudité La nudité Deja de estar cacareando Solo estoy aquí para limpiar este maldito lugar ¡Ah! ¡Au! ¡Bibidi babidi bu! ¡Ah! Eso no es ser desnuda Me engañaron ¡Eh! ¡Qué vuelo! ¿Qué pero? ¡Oh! ¿En verdad estoy volando? Dijiste que iba a estar desnudo ¡Publicidad engañosa! Detrás de ti está el planete... El planete... Blu... La Tierra Lo que se puede llamar la Tierra ¿Esta esfera de color gris es la Tierra? ¿Qué pasa si apretó este botón? Si apretó este lugar ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Oh no! Maté a mis haters Bueno Nadie llorará sus tumbas ¡Wii! Ya luz ese planete El principio era una magnífica... Era una magnífica escura Sin embargo Toda la oscuridad es una naturaleza destructiva... ¿Por qué nuestro dios es un gallo francés? Naturaleza destructiva que está en los corazones de los hombres No hay amor ¡Culen hijos de puta! Esto ha hecho que la teoría sea apagada, lúgubre y contaminada Necesita hacer limpiada ¿Quieres que yo limpie todo el mundo? ¿No crees que es una tarea un poco difícil? Entonces enséñame tu ropa, libera gas Muy bien, nuestro dios es un pollo pervertido ¡Eso es un dios que me agrada! ¿Qué, qué, 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 qué Mando no sé más malo Tú has nacido para hacer esto ¿Nací para mostrar mis bragas? Obviamente ¡Gran dios no! Naciste para... Para volver a embellecer el planeta Para revivir el planeta blue La... La forma de un ángel Esa es tu verdadera forma A mí ahí me explica Sin embargo Cuando naciste El diablo le temía a tu gran poder Y por eso dividió tu alma en dios Y nacieron gemelos Así es como nacen los gemelos Y así es gente Como nacen los gemelos Y si son tres chistes El tercero no tiene personalidad ¡Ah! ¡Qué bueno saber de ciencia! ¡Ja, ja! Tomaron la mitad de tu alma Y la llevaron a un molde de diables Donde la corrompieron en una... En una forja del mal Una forja del mal Creo Una forma No sé Este fragmento oscuro sin duda Así te pondrá en tu camino Y tratará de rastrarte Al monte de diables ¡Oh, qué lindo! Soy una... Es un ángel de verdad Sin embargo No te dejes contaminar Por sus tentativas El sexo no... No sexo no compra El dinero sí Extiende tus angelicas alas Y lavarre las impurezas De la oscurité Ve almas coraxus Lucha hasta que la tierra Se limpié por completo Y... ¡Batís! ¡Adelante! ¡Gánale gran premio! ¡Pfff! Creo que lo rompí ¿La tierra se rompió? Tal vez me excedió un poco ¡Me cago en su existencia! Gracias a Dios Tenía una tierra extra ¿Tenía su repuesto Todo este tiempo? ¡Exantamente! ¡Ay, qué linda imagen! Ya tengo imagen Para el video Que no subí aún ¡Es perfecto! Estas se hacen imágenes solas ¡Ajá! ¡Por fin te encontré! Señor gente ¡Cállate! Estoy siendo épico Sí Estoy siendo muy épico Parezco un bailarín De ballet frustrado ¿Eh? Misión cumplida Tu complejo apartamento Está limpio e impecable ¿Es eso así? Entonces te lo agradezco Siempre me he percatado ¿Por qué le pongo esta voz Teniendo 16 años? Le vino la madurez ¿Es eso hacerle ¿Es esto así? ¿Entonces te lo agradezco? Entonces ¿Qué es lo que realmente piensas? Vamos Solo digo directamente Que tus labios y los míos Se encajan perfectamente En fin En este caso Tengo que decir Que le hiciste un gran trabajo No puedo creer Que haya llegado Que haya llegado Hasta aquí Hasta la azotea Sí Esta mierda se viene abajo Has venido a detenerme ¿No es así? ¿Detenerte? Sí ¡Mi suicidio! El único momento En que ves a alguien De mi situación Es cuando está a punto De morir ¿Cuándo está a punto De morir? Exactamente ¿Recuerdas la primera vez Que me viste En esta misma posición? En el momento Que llegaste aquí Estaba dispuesto a saltar De este tejado Con el fin de pasar Al otro mundo Ah A suicidarse ¿Qué? Tienes que detenerte Realmente reflexionar sobre esto Este señor gerente Es demasiado joven Para pensar en el suicidio Joder Hablando de suicidio Por el amor de Dios Ahora realmente No es el momento Contesta Podría ser tu super duper Importante amorcito Que tanto me ensina Esos suenan a celos Amigo No podría ser él Mi amorcito No puede usar el teléfono Pero ¿Sí? ¿Quién es? Joder Nipples Que significa Pezones en inglés Mi querida Marshy Joder Y le corta así ¿No es un poco Lo será colgarle Alguien de esa manera? No Él entenderá No te preocupes Eso no es estúpido Y parlanchín presidente Estúpido Y parlanchín ¿Quiere decir Que has colgado A tu jefe? ¿El presidente A la compañera Chokes A la limpieza? Ese tipo También es un viejo Un viejo pedo Y pervertido Que tiene ese fetiche Con las chicas jóvenes Y no solo eso También abusa De su autoridad Para fastidiarme Y como si fuera Una joven De problemas Que necesita orientación Oh pobrecita de ti No me vengas Con esa basura Es verdad Te juro que Lo único que me mantiene En esta compañía Es mi trabajo De medio tiempo Disculpa Mis comentarios sarcásticos De cualquier modo Supongo que ya Debes regresar Se ve Es un poco extraño Cuando escuché Por mi vez Cerca de tu jefe Me lo imaginé Como un profesional Y altamente calificado Sicario Ah porque Está el chiste De que Se supone que No sé si es japonés El chiste O de donde Pero por lo menos El bien Pokémon también Y saqué deducción Pokémon japonés No que Cuando uno estornuda Pero un solo estornudo Por uno hace un solo estornudo Porque están hablando De uno mismo Quien sabe Tal vez fue uno Hace mucho tiempo Pero aún así Eso es un rumor Sin fundamento Ese vejete No podría ni matar A una mosca Aún sin su vida Dependiera de ello Eso del sicario Suena exactamente Como una cosa Que él presumiría Solo para parecer más genial No puedo esperar Para ir a mi cita Con mi queridita Con mi queridita Margie Solo si alguna vez Se me pudiese parar ¿En serio? Cuando llamé tu jefe Estaba tratando de contratarlo Para que me asesinaran ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué? La música no ambienta La seriedad de él Me encanta Porque encima parece Está feliz ¿Pero qué carajos te pasa? ¿No puedes creer Que esté tan desesperado Por morir? No lo entiendas Es que estoy tan solo Necesito el amor De una chica No entiendas Lo que quería contratar Para matarme Porque yo maté A quienes La... Solo estaba aburrido ¿Aburrido? Ese terrible día Estaba aquí tratando De acabar con mi aburrimiento Y dije ¿Por qué no matarlos a todos? Lo siguiente que supe Era que estaba en mi cuarto El mismo cuarto Del que se conoce Como la habitación del mago Pero yo no era Un mago real No Solo era un simple tipo Que se vestía como uno Ah Yo creí que era un baler De baler frustrado Jeje Aún así Sentía curiosidad Y quería experimentar La emoción que venía Con el lanzamiento de hechizos Y así fue Y esa Fue la única razón Por la que intenté Invocarla a ella Amigo Hoy Dios la invocó Su invocación Causó un masivo derremoto El mismo que enterró A mis padres Debido debajo de los escombros Todo es mi culpa Mi aburrimiento Fue el responsable De la muerte de mis padres Por eso debo morir también No puedo creer Que consiga lloriqueando Por eso Toma Para ser un humano Es más tonto De lo que comenzaba Sepulturera Esto es muy sexual Y me agrada Es realmente tan arrogante Como era para pensar Que tu débil intento Para invocarme funcionó El hecho de que aparecí allí En el mismo tiempo De la invocación Fue solo pura coincidencia Así que hermano ¿Todavía quieres morir? Lo puedo reconciliar ¿Quieres morir? ¿Qué tal si lo haces ahora mismo? Pobre niño solitario ¿No quieres que te lleve De regreso con mami y papi? ¡No la escuches! Ah, sí Tonta de mí Si mi preciosa hermana mayor Me pide que me detenga ¿Quién soy yo Para cuestionarla? ¿Hermana mayor? ¿Se? Y lo sabes Sí, la verdad es que lo sabemos Tú eres yo Y yo soy tú Somos dos mitades De la misma alma Así que es conveniente Llamarnos hermanas Cometí el terrible error De pensar Que este chico Era el fragmento perdido De mi alma ¿Por qué no de estos Parecemos tanto? En serio Cualquiera podría haber dicho eso A nosotros No nos parecemos nada ¡Silencio! Ahora eres completamente inútil Para mí El asunto ahora es con ella ¿Qué asunto es ese? ¡Lesbianismo salvaje, tío! Jeje, no te pediré mucho Hermana mayor Todo lo que quiero es que me entregues Tu alma Lo de todos los días No sería maravilloso Unirte como una sola alma Ay no Eso suena muy sexual Unirte como una sola alma Con tu hermana pequeña Eso sigue siendo Muy Muy interesante Oh Juntos vamos a convertirnos En una hermosa Y poderosa fuerza Esa Es un chamullo barato Para hacer el Me poneable ¡Paso! ¿Qué has dicho? Sí No voy a negar Que tal vez volviendo Nos una Podría ser algo ardiente Pero sé que está podrida Hasta en la médula Además Una cara tan fea Como la tuya Es la máscara De un corazón Aún más feo ¡Uuuuuh! Eso Dolió en mis barrios Amiga ¡Mmm! Yo fea Este Este patético Mundo humano Está totalmente al revés Ustedes habitantes de la tierra Ven Obras virtuosas Como si fueran dignos De proclamar belleza Sin embargo Nosotros en el mundo De los demonios Consideramos el acto De la corrupción Como algo de verdadera belleza Eso explica Por qué Wallerworld mata 20 especies Con cada crimen Que prometo Mi encanto es ese Más fuerte Y más Y eso explica Porque todo el mundo Lo ama ¡Ah! Cosa de la vida La máxima belleza Se logrará Al masacrar Toda la raza humana De todos los días Por eso necesitamos Tu fuerza Mi querida hermana ¡Yo no lo creo! Ah Tu palabra me llene Hermana mayor ¿Sabes qué? Tengo la mejor idea ¿Qué tal si ¿Qué tal si lanzó A tu novio Desde este edificio? Así que Ya que tus planes Fracasaron y malo No te hace caso Ahora soy Tu último recurso Eres patética amiga Cáñate Bingo Ciertamente es una propuesta Tonta ¿Por qué me crees ¿Por qué crees Que venía Hasta acá En primer lugar? Señor gerente Cuidado Ah que ¿No estoy cayendo Hacia mi muerte? Hasta en el aire ¿Eh? Los padres Mamá Papá Harry Potter Hemos venido A salvarte de Voldemort Que chiste de mierda Pero valía la pena Ah ¿Qué? ¿Cómo conseguiste Tanto poder? Por el poder Ah Imposible Cuando mi hermana mayor Se volvió tan poderosa Cuando me volví un ángel Dios todopoderoso Divino Buda Grandes antepasados Buda Antepasados Y por supuesto Mi querido Morcito Présteme sus fuerzas Tengo una Tengo una rara curiosidad Por quien es su Morcito Présteme sus fuerzas Goku Ayúdanos Ah no puede ser No Levanta sus manos Para ayudar a Marcy No puede ser No Hermana mayor Eso dolió Mamá Papá Eh Esta vez tiene una ropa más bonita Qué buena Ahora llevas un uniforme escolar Así que no estabas bromeando Cuando me dijiste Que estabas en el instituto A pesar de todo Muchas gracias por tus esfuerzos Hoy Oh Qué bonita Aunque estás con cara triste ¿Qué pasa? Pareces muy triste Estoy preocupada ¿Preocupada? ¿Acerca de qué? Estoy preocupada por ti Estoy preocupada por mí Por ti Por ti Especialmente después de todo lo que Mi hermana trató de hacerte Jejeje Voy a estar bien Puedes dejar de preocuparte por mí Ahora Bésame Finalmente fui capaz de obtener el perdón Por lo que Le había hecho a mis padres Sin embargo ¿Sí? Las cosas van a ser terriblemente solitarias Después de que te vayas Si estás con ganas de hacer el trabajo A limpieza Segúrate de volver ¿Está bien? De ninguna manera ¿Por qué no? Porque ya vi cómo luce tu lugar Ahora es tu turno de ver el mío ¡Uh! Eso suena muy sexual Vamos ¿Qué? ¿Te refieres ahora mismo? Sí A la cama, puto Muevete, hombre Mi amorcito nos está esperando en otro lado ¿Eh? Tu amorcito viene con nosotros también Está en la cara de que no me pinta la idea Así que vamos a salir nosotros tres ¿Este es el amorcito al que tanto hablabas? ¿Ya? Esta hermosura es él Lo siento Lo siento por hacerte esperar aquí Amorcito Margie te extraño mucho Vamos Entra Y no olvides quitar la suciedad de tus zapatos Déjame hacer eso ahora mismo ¡Vamos! Es un pedazo de coche increíble Linda Oh, este viento se siente genial ¡Una pedazo de camioneta! Oh, Dios Oh, Dios Amorcito ¿No es increíble? Mira cómo ruge ese gatito Eres tan bueno en esto Se está bien Está invocando a Leviathan Mientras conduce, creo Es como que Oh, Dios Sí, el auto ¿No crees que vamos un poco rápido? Estoy a punto de tener un infarto aquí Eres capaz de vivir en un expediente lugar Con lleno de fantasmas Pero no puedes soportar un viaje Para... Pero... Un salvaje Pero genial paseo Contigo al volante Una pesadilla ¿De verdad tienes la licencia Para conducir esta cosa? Por supuesto que sí ¿Quieres que te la muestre? Oh, sí La... ¡Mujer! ¡Las manos al volante! ¡Ja, ja, ja! No, vamos Relájate Nunca he tenido un accidente O una multa De ninguna manera permitiría Que mi amorcito Tenga siquiera un rasguño en él Además Aún no está pagado Oh, digamos que terminamos juntos Antes cuando recién te conocí Me mencionaste que habías perdido a tus padres ¿No? ¿Lo recuerdas? Sí, todavía no sé nada de ellos Ya que... Ya que fui separada de ellos Desde mi nacimiento ¿Sabes por qué? Porque Margie es en realidad un ángel O al menos eso es lo que Dios me dijo Pero al escuchar esto Probablemente pensarás que estoy loca No te culparías Si piensas que estoy inventando esas cosas Es cierto Me tiro ¡Ja, ja, ja! Te creo Hay un dicho en mi familia Dios habita en el tercer piso De Fairwell Heights ¡Ja! Eso es algo que ellos decían Pero en realidad Nunca me lo he confirmado Por mí mismo Hijo de puta Tenía que haber subido dos pisos Y ya está Eso es probablemente lo mejor ¿Por qué dices eso? Todo lo que digo Es que nadie debe apresurarse No hace arañicos sus sueños Algunos misterios Es mejor dejarlos sin resolver Ehm... He querido preguntarte algo ¿Vives sola? No Vivo junto con mi amorcito Ehm... No Quieres decir Aparte de él También está Aquellas personas que me criaron ¿Tus padres adoptivos? Sí Bueno, verás De hecho he pusido mucho esfuerzo En el criarme Así que por eso estoy agradecida Pero es tan sobre Pero... Eran tan sobrepectadores Que casi me volvía loca Así que era Eran Aún más difícil de tratar que tú Sí También me metieron acerca de mi amorcito Decían que era demasiado peligroso Y debía entregarlo Nadie se puede entreponer Entre mi amorcito y yo ¿Por qué este mundo es tan cruel? ¿Por qué la sociedad lo acepta Aunque una mujer se case Con un automóvil? Ehm... Ehm... Eso no sea tan mal ¿Y estoy en tu vida? Oh sí Y el futuro Esa frase siempre viene bien Mi lugar está justo arriba de las escaleras Eso... Eso que carga Es un arma de fuego Parece que las cosas Se van a poner realmente interesantes De aquí en adelante Eh... Está diciendo de aquí en adelante O sea como que va a haber un futuro Oh... Que buena imagen Perverso Hijo pervertido ¡Helphín!